¿Dónde estás? ¿También has aparecido aquí? Es Amundá Por favor, niña A mí Es Amundá No está No está ¿Qué me toca otra vez? ¿Subir a la segunda planta? ¿Dónde está él? ¿Me estás contando en serio? No puedo llamar a este No quiero jugar Dios mío, qué tensión Por favor ¿Cómo puede haber tanta tensión en este juego? Vale Vale Aquí sigue estando demasiado oscuro ¿Qué tenemos que buscar? Una peli de terror Peor Peor que una peli de terror Andrés Dios Estoy retrocediendo Yo ya no sé ni lo que hago Tengo que abrir esto Vale Creo que esto tenía Todo ¿Dónde está la llave? Escaleras Vale Puerta desbloqueada Tengo algo más Llave para el almacén 101 Tengo Tengo 3 de almacén ¿Qué hago? No, no Aquí no me va a responder Aquí no me va a responder No me va a responder Está tan bien hecho el juego Que da hasta miedo ¿Qué me he dejado yo por aquí? 117 118 Hola retro ¿Qué tal estás? Para esto lo hemos visto No encontramos a la niña retro No encontramos a la niña Ha venido y ha entrado a la habitación ¿Cómo va la partida? Pues estamos Buscando Que yo no sé El tío ese feo ¿Qué es lo que quiere? A ver Este es el espejo Aquí no hay nada Es que ya me han visto Todo esto Vale Nada Dios los golpes Por favor Que no nos veas Vamos a ver Vamos a concentrarnos ¿Qué nos pide? La niña Pero es que la niña No la encontramos No está ni en la planta baja Ni en la cocina Ni en las habitaciones Y ahora nos ponen La primera ¿Qué es esto? Lo que no entiendo Este señor No entiendo eso 117-118 Están revisadas Y ya lo hemos cogido todo Yo no entiendo esto ¿Ves? Estamos a las 218 Y ya hemos salido De las 217 ¿Pisamos nada? ¿Hay alguien aquí? ¿Pisamos nada? ¿Pisamos nada? Tío los golpes Habrá que ir a la primera planta Sí ¿Pero a dónde? Si es que venimos No Venimos de ahí Venimos de ahí No Maya Deja Deja a Maya Tranquila Para un segundo A ver cómo salgo de aquí Ahora Que no sabía cómo salir ¿Ves? 118 Hemos revisado 117 De hecho Toda esta zona La hemos revisado Pero estoy buscando a la niña ¿Lo hemos encontrado esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nadie Y 217 Ya lo Me ha llevado sola Dios Ya lo ha hecho dos veces Y se queda mirando ¿Sabe que estamos ahí? Es que lo sabe Es que lo sabe Lo sabe Vamos a ver Si ha cambiado algo Que no creo Nos va a tocar ir otra vez A la primera planta Vale Lo mismo Por ahora lo mismo La niña no la encontramos Por ningún lado Y nos pone la primera Sigue saliéndonos El tío este Que no pillo la referencia No la pillo No sé qué va a pasar Por cierto Por cierto Ahora los 217 118 Estamos en ellas Ya hemos cogido todo Vamos a la primera planta Chicos Vale Pero antes de salir Voy a poner un cupón Que tengo aquí Para vosotros De Streamlut Que si Sois la primera vez Que estéis por aquí Este Podéis utilizar ese cupón Y me podéis tirar Cartas de Streamlut Que os doy Un cofre Completamente Gratuitos Con el cupón Lo podéis coger Quien sea Vale No, no, no Vale Tenemos que salir Vamos a la primera A la primera Vale Vámonos Por favor Que no estés ahí Que no estés ahí Por aquí salimos Yo ya no sé Ni por dónde salir What? Que escalofriante No Ema Ezequiel Guión bajo 28 Te reta a mirar Solo la parte inferior De la pantalla Durante 10 segundos What? La parte inferior Me vas a hacer mirar Para abajo Bueno, vale Ezequiel Te lo compro Vamos a mirar Para abajo Uy Vamos a mirar Para abajo Oye Que complica Es esto Vale Menos mal Gracias a Ezequiel Que estaba mirando para abajo Que no me lo he visto Completamente Si no Bueno He pegado un bote Pero no pasa nada Dios mío De verdad De verdad Menos mal que estaba Estaba mirando para abajo Menos mal Laila Nos ha pillado Nos ha pillado Vas a cocinar un rato Pues nos ha pillado nuestro querido Jimmy Y nos ha dado un porrazo Que nos ha dejado inconscientes Y que nos dice Que tenemos que Hemos perdido algo Que hemos perdido 107 Habíamos bajado abajo Si, 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 si Nos ha salvado Me ha salvado De verdad Esto que es Dios Soy igual a niña Nos ha encerrado ahí Esto que es ¿Dónde estoy? No sé ¿Dónde estoy? Buah Que mareo Vale, vale, vale ¿Qué tengo que hacer? Que he perdido He perdido El Clip en camino Bueno, bueno Vale, vale, vale Ah, aquí Busca el dispositivo Del primer piso Cerca de las escaleras Vale Las escaleras Estaban por aquí ¿Verdad? Si, las escaleras Estaban aquí Esto 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 Está esquivando Sí, sí, sí Y aún así Ah, míralo Y aún así Me Me he comido El susto Me lo he comido A Emma Ezequiel Bajo 28 Le encanta Este stream Ey Muchísimas gracias Dios De verdad Qué susto Me he pegado Yo sola Y Miro mal Que no estaba Mirando Vale Ya lo tenemos Vale A ver ¿Qué nos dices? Vamos a utilizar El espejo Ahora Porque ya estamos En la primera Está buenardo Muchísimas gracias Gracias De verdad Me Me anima muchísimo A que te guste A ti Andrés De verdad Y a todos los que Estáis por aquí Ahora mismo Es que Esa es mi puerta Esa está A la de mi puerta ¿Qué tengo que hacer yo? Este tío ¿Quién es este? Sí, sí ¿Ves? Y me manda La segunda No lo entiendo Vale Vamos a dejar esto Eso está En la 101 No sé Donde está La 101 No sé Si es Derecha Izquierda Vamos a ver Para acá Es para acá Es que El tipo Este ¿Quién es? Es que No tengo Ni idea Está cerca Está cerca Está cerca Vale Estamos en mi habitación Supuestamente Estamos en la habitación De Maya Vale Vamos a ver ¿Veis? Aquí está Uy Las luces Han parpadeado ¿Qué susto me ha dado? Le he dicho que es terrible Vale, 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 vale Vale Terriblemente asustada Acaba de salir de aquí Acaba de salir de la 102 En todos ¿Me dices algo? Ha entrado la niña aquí, eh Por favor Dime algo Vale 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 La espada Esta nos la han enseñado antes Tenemos la espada La espada y el hombre ¿Y qué significa el hombre? No lo entiendo En la segunda Ahora sí Ahora sí que me deja ¿Es Amy? Vale, 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 vale Nos contesta Sí, soy yo Vale, vale, vale Dios Por favor Lo que me ha Buah Lo que nos ha Nos ha costado Encontrarla La niña Sí, sí, sí Vale A ver Esto Por favor Atada Alrededor de uno Vale No lo sabe De acuerdo ¿Y el gorro de cocinero? Vale Tampoco lo sabe ¿Y las manetas? De quiénes serán Por favor No lo sabe No En inglés Vale No nos pone nada Botellas de whisky No ¿Se ha ido la niña? ¿En serio? ¿Estamos nada? ¿Ya? Pero yo quería preguntarle Por la espada ¿En serio se ha ido? ¿Qué? ¿Me voy a comer un susto? Vale Un segundo Sé que es muy repetitivo Y a veces Es que son hasta incluso iguales Pero Vamos a ver Porque la otra nos ponía Con la espada En la segunda Y el tío Ese feo Ahora va un poquito mejor Me alegro Me alegro Laila Me alegro un montón Y la espada Ahora nos sale el tío Y ¿Y qué más? En la segunda Vale Vámonos a la segunda Chicos Dios El Jimmy Este Por favor Oye Que nos ha dado Un porrazo Antes Lo hemos visto Y nos ha dado Baño No No me contestas ¿Verdad? ¿Es Amy? No Ya no me contestas La niña Vámonos Me la he comido Lo siento Siento Siente el chillido Por favor Siente el chillido He chillado Dos veces Lo he He chillado Dos veces No quiero chillar Los vecinos Los vecinos Me van Los vecinos Me van a tocar La puerta Lo sabéis ¿Verdad? Te asustaba Y grito Por favor Por favor Que susto Me he pegado Lo siento De verdad Lo siento Por haber gritado Dios Que susto Me manda La 107 Bueno No me manda Muy lejos Por favor Que manera De gritar Chicos De verdad Lo siento Que sí Que sí Que me voy A buscarlo No 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 Por aquí No Por favor Estoy desorientada Y Jimmy detrás Y yo me voy corriendo Por aquí ¿Dónde está la salida? Aquí 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 Vale 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 Está aquí Madre mía Si al final Me orientaré Y todo Al final Me orientaré Y mira Que para que yo Me oriente Yo chicos De verdad En Minecraft Yo me Me desoriento Muy fácilmente En Minecraft Pero aquí Yo que sé Vale Vamos a la segunda parte La segunda parte No A la segunda planta Oye Cada vez Es más difícil Cada vez Es más difícil Pobre vecino No podrán dormir Oye Pues Se oye Se oye Yo los oigo Los oigo Cada vez Que están En la zona Se ve Que están En el patio Y eso Los oigo Hacer ruido Dios A ver Para este Sigue estando Oscuras Así que Tiene que ser Algo De por aquí Vale Aquí no hay nada No Aquí los ruidos Por favor Aquí los golpeteos Podría Los golpes Vale Es que Estas son las 117 Las 118 Que ya Lo hemos revisado Si es que Aquí ya hemos Revisado Todo ¿Ves? Le hemos preguntado Le preguntamos Aquí ¿Hay alguien aquí? No Aquí no hay nadie Dios Los golpes Por favor Vale Estamos en la Segunda planta A ver Que nos dicen Eso es nuevo ¿No? Vale Antes nos ha salido Una cinemática Cuando nos hemos Acercado A lo de la Estatua Que nos estaban Señalando Vale La espada La tenemos Y tenemos Que buscar El cuadro De ese Tío Me manda Me manda La primera ¿Por qué Me manda La primera Con este Tío? No lo entiendo No lo entiendo Me manda La segunda Ya me manda La primera Y ya hemos Venido aquí Si estamos Vamos en estas Tenemos que buscar En la primera Al tío ese Por favor Chicos Sin hacer Spoiler Tengo que Eso que es Que es esta Imagen Por favor Porque es que No la entiendo No la entiendo Si vosotros Habéis jugado Y esto Por favor Es que No la entiendo El hombre Yo no sé Si es el hombre ¿Qué quieres? Oye Había puertas Que no hemos Podido abrir Antes Del asiento De la primera Planta Estoy aquí Dios Por favor A mí me da algo ¿Esto qué es? Probar puertas A ver Esto es No me deja probar No me deja probar Vale No tengo ni idea Tal vez el señor Puede ser el que Mata a Jimmy Cuando comenzó A jugar No tengo ni idea No tengo La más remota idea Pero es que Otra vez Nos manda La primera Planta Pero claro Nos pone niña Voy a bajar Un momento Aquí Vamos a ponernos En el sitio Seguro Chicos Porque es que Me parece Que no sé No sé Hay algo Que se nos escapa Chicos Hay algo Que con el hombre Se nos escapa Vale Salimos Vale No Para acá No Vamos a ver Nos manda para acá Posiblemente Este la niña Aquí la hemos Aquí la hemos Visto Una de las apariciones Por favor Estás aquí Esa ni una Esa ni una Niña Necesito preguntarte Cosas Esa ni una Necesito preguntarte ¿Por qué no me apareces? Ahora Ahora sí Que quiero Que me aparezcas Me da igual Que seas un fantasma A ver Aquí en la cocina Siempre me salía Lo del espejo Oye Este es almacén A ver Un segundo ¿Puedo abrir? Oye Porque ahora solamente Tengo Yo antes tenía más Yo antes tenía más llaves Vamos a ver Niña Estás aquí Esa mundada Hay alguien aquí Esa mundada Dios A mí asustada Lo hemos visto Dios De verdad No sé No sé Es que otra vez Jimmy La niña Llorando Hija mía No te quedan lágrimas Ya Con tantas veces Que te hemos puesto No te quedan lágrimas Dios La espada Que ya la tenemos Que no nos ha dejado Preguntar Es que no nos ha dejado Preguntar La rabia Que me da Es eso Y en la una Y al tío este feo No lo entiendo Y me va a dar dos No lo entiendo No lo entiendo ¿Vosotros entendéis algo? Porque es que no lo entiendo No lo entiendo Yo quiero buscar A la niña La niña No me aparece Vamos a ver Por aquí Estas son las escaleras ¿Puedo utilizarlas? Sí Quiero bajar Vamos a probar Otra zona Vale Esto lo abrimos Ah Que no podemos abrirla Vale Tenemos llaves Del piso 2 Pero de esta No Llave incorrecta Vale Pues nada Pues Subimos Podemos Hecho nada Como se nota El hotel Que está viejo Che No, no, no Vale El ascensor Necesitamos No Quiero el ascensor Quiero salir Vale Gracias Muy amable Por tu parte Es que Buah Que no lo entiendo Chicos Y necesito hablar Con la niña Y la niña No quiere hablar Con nosotros Y de Ya llevamos ya Dos porrazos Por parte de De Jimmy Música Música Gracias por ver el video.